Estás escuchando el podcast de la web www.expresiongrafica.es la versión audio del material de apoyo que te enseña a seguir aprendiendo a dibujar a mano alzada. Este material está preparado para ti por el profesor de la Universitat de Lesilles Balears, Antonio Fernández Coca. Cuando vas a realizar un dibujo para la asignatura Expresión Gráfica en edificación, necesitamos que sigas toda una serie de pasos. Te recordamos que estamos aprendiendo a dibujar a mano alzada toda una serie de volúmenes y espacios arquitectónicos. Es muy probable que una vez que ya domines esta materia, los primeros pasos que te vamos a describir ya te los puedas saltar, porque realmente lo estás realizando automáticamente dentro de tu cabeza. El primer paso que tenemos que hacer cuando vamos a realizar un ejercicio de Expresión Gráfica en edificación es definir el problema. ¿Qué es esto? El profesor o profesora te va a dar un enunciado, te va a dar toda una serie de indicaciones de lo que se pretende que hagas con tu ejercicio. Lo primero que tienes que hacer es leerlo. Esto parece una tontería, pero hay mucha gente que no lo hace. Tienes que hacerlo, tienes que leerlo. Y luego, en una hoja aparte, tendrás, o incluso subrayando y destacando partes importantes del enunciado, tendrás que redactar con tu propia mano y perfectamente rotulado lo que se espera de ti en cada enunciado concreto. Recuerda, también muy importante, no se trata de copiar el enunciado, sino de interpretarlo correctamente. También se te pide de que busques y amplíes datos sobre qué elementos se van a utilizar en este ejercicio. ¿Qué tipo de objeto? Si su lenguaje necesita recordar aquello que sabemos sobre simbología arquitectónica, ¿qué es lo que hay alrededor de eso? Si quiero mirar una página web o un libro o alguna referencia, algún otro tipo de referencia, donde alguien me explique más sobre eso que se me está pidiendo, todo eso lo voy a anotar en la definición del problema. Luego, si hay una terminología específica, voy a recordarla. En arquitectura, a la hora de dibujar, se utiliza un argot específico asociado a cada cosa. Un argot específico asociado a cada cosa que tendré que emplear de una manera correcta. Es importante tomar nota de todo. Para hacer esto, puedes utilizar tu cuaderno de campo. El siguiente paso que tenemos que realizar es definir la forma. ¿Qué quiere decir esto? Se nos ha dado un enunciado que ya hemos descrito y ahora tenemos ese objeto arquitectónico delante que tenemos que desarrollar, que tenemos que dibujar. Lo que vamos a hacer va a ser coger otra hoja de papel y realizar nuestro primer croquis. Nuestro primer croquis es un mapa conceptual que se hace solamente con volúmenes circulares. No vemos nada, no vemos ni pasillos de una forma alargada ni no. Lo que hacemos en este punto es realizar, primero, una observación del lugar que tenemos delante. Es un lugar arquitectónico. ¿Qué es? ¿Qué es? Esa es una cosa que tienes que también redactar. Mira, pues se trata de una sala rectangular de la cual salen dos pasillos, una escalera de subida hasta la planta en la que nos encontramos y una serie de ventanas que dan al exterior o unas puertas que dan a tales habitaciones o despachos. Lo que sea, tú vas y lo describe. Lo siguiente, una vez que lo has descrito, que ya has interiorizado cómo es el espacio, es que a través de círculos y óvalos, no otra herramienta, vamos a hacer un croquis muy rápido, lo que llamaríamos un mapa conceptual, donde vamos a ver rápidamente cuáles son las zonas de esa parte arquitectónica que tenemos que dibujar. Imagínate la planta de tu casa. ¿Cuál es la zona más grande? Probablemente sea el salón. Ahí sería un círculo más grande. De ahí sale un pasillo. Bien, les unificaré un óvalo alargado justo en la zona donde sale ese pasillo. Ese pasillo da una serie de habitaciones, a la derecha y a la izquierda. En ningún momento diré si es un dormitorio, si es un estudio o el cuarto de baño o quizás la cocina. Iremos poniendo esos volúmenes, dándole el tamaño proporcional a lo que sabemos que está ahí. De esta manera vamos a tener una visión muy rápida sobre qué es lo que es nuestro dibujo y la superficie que estamos dibujando. Luego, eso lo vamos a convertir en figuras geométricas básicas, donde sustituiremos esos óvalos por esas figuras más reales al espacio que tenemos ahí. Esas figuras geométricas básicas la mayoría de las veces van a ser rectángulos, cubos o también puede que algún semicírculo. Sobre esas figuras geométricas básicas es donde vamos a tomar las medidas. Sí, veamos. Yo voy a dibujar ese espacio y luego voy a medirlo. ¿Cómo lo voy a medir? Lo voy a medir a través de las herramientas de medición que correspondan en cada momento o en cada fase de la asignatura cuando estamos aprendiendo a dibujar. Sea a ojo, a través de estirar la mano y controlar una serie de medidas a través de esa mano estirada, el lápiz y la vista, o bien a través de unidades o herramientas de medición como pueda ser una cinta métrica, un flexómetro o un medidor láser. Todas esas medidas las vamos a anotar sobre ese croquis básico realizado con figuras geométricas. Cuando sepamos más sobre simbología arquitectónica, podremos sustituir alguna de esas figuras geométricas por ese símbolo. Por ejemplo, una puerta abierta como se representa en planta o una ventana como se representa en alzado, cómo se toman las medidas sobre ella. Pero será en este croquis básico que además, te insisto y te lo recuerdo todo momento, que no tiene por qué ser un dibujo bonito. Es un dibujo útil. Un dibujo que tienes luego que entregar al profesor o profesora para ver tu evolución y saber mejor cómo has desarrollado el dibujo. Y si te has equivocado en algo, saber dónde te has equivocado y así poderlo arreglar. Sobre ese croquis básico al lado podrás escribir muchas cosas, como por ejemplo, cuáles son las partes de fábrica de ese elemento arquitectónico que tiene, qué tipo de fachada son, qué estructura tienen, qué cubiertas, qué divisiones, qué acabados exteriores, qué instalaciones, otros elementos, si tiene ventanas, si tiene puertas, dónde están, cómo están. Todo eso lo puedes hacer bien dibujando sobre ese croquis o bien secándole flechas e indicando que ahí van cada uno de esos elementos y lo indicándolo por escrito. Todo esto está muy bien y está fenomenal si lo hacemos sobre un cuaderno de croquis o esbozos. Acostúmbrate a llevar siempre uno contigo. Una vez que hayamos hecho todo eso, es cuando ya podemos desarrollar un croquis, que puede ser un prefinal, donde ajustamos todas esas medidas que hemos tomado, donde desarrollamos mejor el dibujo que vamos a terminar realizando y donde podemos contrastarlo de una forma mejor con nuestros compañeros o compañeras de clase. Terminaremos el proyecto con lo que conocemos como definición del resultado o lo que es lo mismo, un croquis final, ajustado a proporciones, escala y lenguaje visual correcto y donde se respetarán todas las normas propias de la expresión gráfica. Este croquis final se desarrollará a escala. Para eso necesitarás usar tu escalímetro. Incluye la figura humana para tomar referencia del tamaño en los alzados de tu dibujo. Recuerda que trabajamos con una figura humana de 170 centímetros de altura. Inicia siempre el dibujo de este croquis final desde un valor de línea suave, un valor de línea 1 y una vez que vayas progresando en su elaboración ya irás subiendo el valor de las líneas si así lo requieren. Y por supuesto, acota correctamente el dibujo. Recuerda también que puedes usar leyenda y que has de rotular de forma correcta su diverso significado. Durante todo el tiempo de proceso del dibujo no dudes en consultar a tus profesores. Cualquier corrección sobre la marcha será mucho más fácil de arreglar que al final del todo cuando ya estamos en fase de evaluación y donde ya no queda más que poner una nota sobre tu trabajo. Has escuchado el podcast de la web www.expresiongrafica.es la versión audio del material de apoyo que te enseña a seguir aprendiendo a dibujar a mano alzada también para arquitectura y otras áreas transversales como por ejemplo la que te permite mejorar tu toma de apuntes, estudiar y relajarte mientras trabajas. Este material está preparado para ti por el profesor de la Universitat de Lesilles Balears y también para ti por el profesor de la Universitat de Lesilles Balears